Hola, soy Robina Juz, Ocra, Cindo, 99 de Gremio de Arsul de Almas, tiene Astru, un subterráneo de Astru, para terminar la misión en busca de los anus perdidos y desbloquear un logro. Pues hemos hablado con Gasdora, mira ahí bien los refuerzos, entonces has triunfado, y los hermanos finitas también, aunque los pobres están en un triste estado. Va, con el aire puro de Pandala se recuperan muy pronto, deberías darte una vuelta por esas tierras, tú también estás pálido. Vete a ver a sobrevivir a el chamán de Pandala. Se terminó la misión en busca de los anus perdidos, recibimos experiencia y camas, y hemos desbloqueado el logro, un discípulo modelo, que consistía en terminar la serie de misiones principales de Astru, llegada discreta, el consejero de Archimayuda, misión de clase, misión de devoción, rumores astruvienses, el arca de Nova y en busca de los anus perdidos. Recibimos 95.000 puntos de experiencia, 1.105 camas, recursos y 10 puntos de logro. Tomamos la recompensa que está en espera, aceptar todo, seguimos disfrutando de Dofus, hasta luego.